Compartir pantalla, ¿lo hago ya más adelante o de una vez comparto pantalla? Si me gusta ya dejarla puesta y ya este... Bueno, doctor, esperamos que la termine de compartir. Perfecto, si gusta ponerla ya completa. Y bueno, ya vamos a comenzar, doctor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Mi nombre es Andrea Guevara y el día de hoy estaremos acompañándolos con esta conferencia impartida por el doctor Aldo Alberto Bata Marquez. El título de la ponencia es ¿Cómo observar agujeros negros? De la colaboración Event Horizon Telescope a las ondas gravitacionales. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y si me lo permite voy a leer un poco de su semblanza para que todos lo podamos conocer. El doctor Aldo nació y creció en la Ciudad de México en donde estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su maestría en astronomía y doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM gracias al apoyo de una beca de CONACYT para luego ser ganador de una beca postdoctoral y trabajar como investigador postdoctoral y profesor de asignatura en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de California en Santa Cruz durante cuatro años. Tuvo una estancia postdoctoral muy breve y antes de empezar con mi posición como catedrático CONACYT adscrito al proyecto del Gran Telescopio Milimétrico en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la INAE. Su trabajo se ha enfocado a la muerte de estrellas y el estudio de los agujeros negros. En particular, ha estudiado las propiedades del material que está a punto de ser atrapado por un agujero negro. La formación de los agujeros negros a partir de la muerte de estrellas muy masivas y en la formación de binarias de agujeros negros que han sido detectados mediante ondas gravitacionales por lío. En el INAE se integró al grupo de trabajo del Gran Telescopio Milimétrico en donde participó en la colaboración Event Horizon Telescope de la cual el GTM formó parte. Muchas gracias doctor por aceptar nuevamente nuestra invitación. Sin más, les deseo la palabra. Buenas tardes. Hola a todos. Me da mucho gusto estar por aquí con ustedes por videoconferencia. Y quisiera agradecer a Andrea Guevara y los demás organizadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla por la invitación. Espero que disfruten de la plática donde les voy a hablar sobre cómo observar agujeros negros y sobre la reciente imagen de la sombra del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia que es esta imagen que tenemos aquí, esta cosa anaranjada. Y les voy a explicar también sobre la participación que tuvo el Gran Telescopio Milimétrico en esta colaboración Event Horizon Telescope que fue la que obtuvo los datos para producir esta imagen de la sombra del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y voy a comenzar platicándoles un poco sobre esta imagen que tenemos de fondo que fue presentada el 12 de mayo, hace poquito por la colaboración Event Horizon Telescope. Le voy a decir de aquí en adelante EHT para no andar diciendo todo el nombre que son las siglas en inglés. Y esta representa la primera imagen de la sombra causada por el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Este agujero negro tiene cerca de 4 millones de veces la masa del Sol y se encuentra en el centro de nuestra galaxia que está más o menos a unos 27.000 años luz de distancia. Más adelante les voy a hablar y mostrar un poco sobre estas cantidades que significan los años luz y las masas del Sol como qué tan grandes son estos números para que nos demos una idea de qué tan grandes son estas cantidades. Y en esta imagen que estamos viendo aquí de fondo fue obtenida por el EHT que involucró a más de 200 investigadores en unas 59 instituciones en 20 países distintos entre ellas el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en donde estoy trabajando ahora que está aquí en Tonecintla, Puebla y también institutos de la UNAM Instituto de Astronomía de la UNAM Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y este evento fue muy importante porque se volvió una prueba más de que la relatividad general describe bastante bien el comportamiento de los agujeros negros y nos permite estudiar el comportamiento que tiene el material alrededor del agujero negro que está emitiendo luz esta luz que vemos en la imagen. Y aquí les dejo esta animación en donde vamos a hacer una especie de sumin déjenle bajo un poquito el volumen a esto y vamos a hacer un pequeño sumin hacia el centro de nuestra galaxia aquí está la galaxia Sagitario está la constelación de Sagitario está por aquí por eso se llama Sagitario Estrella es el nombre que le damos al agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia porque se encuentra en dirección de la constelación de Sagitario entonces lo que estamos haciendo es como un sumin y estamos viendo imágenes obtenidas con distintos telescopios que observan luz en distintas longitudes de onda distintos tipos de luz y vemos como cada vez nos vamos acercando más y más y más hasta la posición en donde se encuentra Sagitario Estrella y aquí ya vemos la imagen que teníamos de inicio que es la sombra producida por el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es lo que estamos viendo en esta imagen porque decimos que esta es la sombra de un agujero negro y para hacer esto vamos a empezar a definir primero qué es un agujero negro y de ahí ya vamos entendiendo un poco cómo se obtuvo esta imagen y por qué decimos que esta es la sombra de un agujero negro entonces un agujero negro lo podemos definir como un objeto masivo que está contenido en un espacio tan pequeño que crea una singularidad en el espacio-tiempo y primero también hay que entender entonces qué es el espacio-tiempo y el espacio-tiempo es un concepto utilizado en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein el cual describe la posición de un objeto o un evento que sucede en el espacio de cuatro dimensiones como en el que vivimos nosotros entonces tenemos una dimensión que nos indica el tiempo si vamos hacia adelante en el tiempo generalmente y otras tres dimensiones que nos indican la posición en la que estamos y en la que ocurren los eventos podemos ir en el espacio hacia adelante o hacia atrás hacia la izquierda o derecha y hacia arriba y hacia abajo pero también tenemos otra coordenada que es el tiempo que nos está moviendo a tiempos mayores y esta teoría de la relatividad general describe los efectos de la fuerza de gravedad a partir de deformaciones de este espacio-tiempo que es causada por la presencia de masa en el espacio-tiempo yo tal vez ustedes no la puse aquí pero la ecuación no es famosa de Einstein es la de E igual a mc al cuadrado pero esta ecuación que les pongo aquí es la ecuación una de las más utilizadas y más famosas para físicos y astrofísicos ya que esta nos dice cómo se relacionan el espacio-tiempo y la masa que provoca las curvaturas en el espacio-tiempo entonces no le hagan demasiado caso a los numeritos de las ecuaciones solo toman en cuenta que la parte izquierda del signo igual nos está diciendo el espacio-tiempo qué forma tiene y esta T que está aquí a la derecha nos está diciendo cuánta masa tenemos en el espacio-tiempo entonces lo que nos está diciendo es que hay una relación entre cómo está distribuido qué forma tiene el espacio-tiempo y la masa que tenemos ahí en el espacio-tiempo y todo esto de aquí son numeritos que son constantes estos no cambian entonces esta es otra ecuación muy importante de Albert Einstein en la historia de la relatoriedad general y es la que utilizamos para describir cómo se mueven los objetos con la fuerza de gravedad entonces la forma curvatura que tiene el espacio-tiempo es importante porque determina cómo se mueven los objetos en ausencia de fuerzas externas y para darnos una idea de cómo es el espacio-tiempo generalmente sirve imaginárselo como la superficie de una cama entonces estamos en la cama sin nada encima en ausencia de algo encima de la cama la cama está planita pero en cuanto nos sentamos nosotros encima ponemos una pelota muy pesada o algo así se deforma la cama entonces lo mismo sucede con el espacio-tiempo en el momento en que nosotros ponemos una masa en el espacio-tiempo se deforma el espacio-tiempo entonces supongamos que en el espacio-tiempo no hay masa y tenemos una partícula de luz las partículas de luz no tienen masa entonces no crean ninguna deformación en el espacio-tiempo entonces si este puntito verde de aquí fuera una partícula de luz y se mueve la velocidad de la luz en una cierta dirección si no hay masa cerca de esta partícula pues se mueve en línea recta no hay nada que desvíe su camino pero como nos dice esta ecuación de aquí arriba en el momento en que nosotros tengamos masa en el espacio-tiempo va a cambiar el espacio-tiempo entonces ahora vamos a ver qué le pasa a esa misma partícula de luz que intenta moverse en línea recta a la velocidad de la luz pero si ahora tenemos una masa aquí tenemos una esfera roja con una cierta masa que está deformando el espacio-tiempo y lo que vemos es como que se curva entonces en vez de seguir la trayectoria recta que teníamos inicialmente que era esta línea punteada hasta acá lo que va a hacer es seguir una trayectoria curveadita va a intentar seguir la deformación que tiene espacio-tiempo y va a salir hacia otro lado un poquito distinto entonces estas trayectorias que siguen los objetos en el espacio-tiempo se les llaman geodésicas y todo está determinado por cuánta masa tenemos en el espacio-tiempo y cómo está distribuida también importa un poco qué forma tiene esta masa de aquí para ver cómo se deforma el espacio-tiempo y de esta forma podemos explicar el movimiento de planetas alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra o del Sol alrededor del centro de la galaxia lo que tenemos son masas que deforman el espacio-tiempo y luego otra masa más pequeña que se mueve en la deformación del espacio-tiempo alrededor del objeto más masivo entonces este objeto intenta irse como línea recta pero la misma deformación del espacio-tiempo lo mantiene ahí atrapado y lo que tiene que hacer es estar dando vueltas alrededor del objeto muy masivo que está deformando el espacio-tiempo y la curvatura de deformación causada por un objeto se va a volver más intensa a medida que aumentamos la masa entonces supongamos que tenemos un objeto con forma esférica como esta bolita roja de aquí y que aumentamos su masa pero mantenemos el tamaño igualito entonces nada más lo que hacemos es meterle más masa y mantenerlo en el mismo tamaño y esto lo pueden ver como un ejemplo de si tiene una pelota inflada con aire pesa poquito pero si le inflan con agua esa misma pelota queda del mismo tamaño pero va a pesar más si le ponen arena o algo todavía más pesado todavía va a pesar un poco más entonces así pueden hacer un objeto que tenga el mismo tamaño para que cada vez sea más masivo y lo que pasa con el espacio-tiempo en ese caso es que se va deformando más y más a medida que aumentamos la masa entonces la deformación se vuelve más intensa más profunda y también el movimiento que sigan los objetos alrededor de esta deformación va a ser distinto dependiendo de la masa que provoque la deformación y también esto quiere decir que entre más masivo también va a afectar el movimiento de objetos que estén más y más lejanos entonces cuando la masa es chiquita vemos que aquí está casi plano pero ya cuando la masa crece mucho aquí ya creció demasiado la deformación y hasta acá llega de lejos entonces entre más masivo también más lejos llega la deformación y afecta el movimiento de cosas más y más lejanos de igual manera la forma y tamaño del objeto van a determinar la deformación que provoca en el espacio-tiempo y si ahora tomamos esta misma esfera y lo que hacemos es mantener la masa igualita pero la hacemos más y más chiquita la esfera vamos a ver lo siguiente entonces a distancias grandes por aquí donde estábamos inicialmente la masa no cambia y la deformación del espacio-tiempo por aquí en este punto donde tengo el indicador el cursor no cambia se mantiene casi igual de plano pero donde está cambiando el espacio-tiempo es donde estaba originalmente la esfera esta pelota y se vuelve mucho más intensa cuando nos acercamos más y más a la esferita entonces también cambiar la forma del objeto hacerlo más y más compacto nos produce también deformaciones más y más intensas cerca del objeto por lo mismo que nos podemos acercar más y más a donde está la posición donde se encuentra la masa entonces este hacer un objeto masivo más compacto realmente no afecta cómo se mueven los objetos lejanos pero lo que sí va a afectar es cómo se mueven los objetos que se acercan a donde está este objeto se vuelve mucho más intensa esta deformación y entonces a partir de la teoría de la teoría general de Einstein este señal de aquí Carl Schwarzschild encontró la primera solución a las ecuaciones de Einstein que describe la deformación del espacio-tiempo causada por efecto por un objeto esférico que no esté girando entonces justo lo que estábamos viendo qué pasa con el espacio-tiempo cuando tenemos una esferita con masa y probó encontrar todas las soluciones a la ecuación de la realidad general lo que encontró fue que se produce una singularidad o un caso una deformación muy extrema en el espacio-tiempo cuando uno hace esta esfera de masa muy muy pequeña entonces cuando uno reduce el tamaño de esta esfera de masa a algo por debajo de este valor que se llama el radio de Schwarzschild que depende de que es una constante gravitacional es un numerito que no cambia esta es la velocidad de luz que tampoco cambia y entonces depende básicamente de la masa del objeto entre más masa más grande es este radio de Schwarzschild entonces si uno comprime dada la masa digamos que tenemos 10 kilos de masa metemos el numerito aquí y ya eso nos va a dar el radio de Schwarzschild que debe tener un objeto para volverlo un agujero negro entonces si nosotros comprimimos una cierta masa en un espacio más chiquito que su radio de Schwarzschild lo que hacemos es deformar tanto el espacio-tiempo que prácticamente como que lo perforamos o creamos una singularidad una deformación muy muy intensa y que después vamos a ver que esto se va a comportar como un agujero negro estas singularidades o agujeros negros están caracterizadas por el horizonte de eventos que es una frontera que nos va a indicar cuál es la región a partir de la cual ningún objeto va a poder escapar de esta deformación del espacio-tiempo cualquier objeto que se encuentre dentro del horizonte de eventos ya no va a poder salir de esta región entonces para una cierta masa se deforma el espacio-tiempo un montón y en algún momento hay alguna distancia a este objeto en la cual si nosotros nos acercamos más al objeto rojo al objeto masivo ya no podemos escapar eso quiere decir que nos estamos metiendo en este hueco del espacio-tiempo y más adentro de esta fronterita verde que les pongo por aquí entonces si entramos dentro del horizonte de eventos esto nos está dando que en esta parte de aquí abajo ya no podríamos escapar de esta región entonces que si estamos aquí arriba si vamos suficientemente rápido vamos a poder escapar entonces para agujeros negros que no tienen rotación como estos de Schwarzschild el tamaño del horizonte de eventos va a estar determinado básicamente por la masa del objeto que es esta de aquí todo lo demás son constantes entonces aumentar la masa del objeto lo que va a hacer es que el horizonte de eventos se vuelva más y más grande y más y más grande entonces básicamente lo que hacemos es aumentar la región en donde las cosas que entren en esta zona van a estar atrapadas y hay otras propiedades que pueden cambiar el tamaño de este horizonte de eventos que es como si el agujero negro está girando sobre su propio eje como la tierra gira sobre su propio eje eso puede también disminuir un poquito el tamaño del horizonte de eventos y también si tiene carga puede que cambien un poco estos valores pero el factor principal que cambia el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro es justamente su masa y en esta lista de aquí que les pongo abajo podemos ver el tamaño del horizonte de eventos de agujeros negros formados a partir de distintas masas entonces hagan de cuenta que tenemos más o menos la masa de una persona es una persona grande o dos personas tomamos 100 kilos de masa y lo intentamos comprimir en el radio de Schwarzschild o algo más pequeñito que eso entonces el horizonte de eventos de este agujero negro va a tener 1.4 y cuando tenemos este por 10 a la menos 23 es básicamente el 1.4 con 23 ceros hacia la izquierda entonces no lo puse el número aquí porque ocuparía toda la presentación toda la diapositiva entonces imagínense este 1.4 con 23 ceros hacia la izquierda y el punto después es un número chiquitito es más o menos 1 sobre 10 millones el tamaño de un protón si nosotros tomáramos la tierra y la quisiéramos convertir en un agujero negro tendríamos que poner toda esa masa en una esfera con un radio de más o menos un centímetro que es digamos más o menos el ancho de un dedo si nosotros tomáramos el sol y el sol lo quisiéramos convertir en un agujero negro entonces tendríamos que comprimir el sol en una esfera con un radio de 3 kilómetros que esa es más o menos la distancia del estadio Cautemoc a los fuertes y para las estrellas más masivas que conocemos unos 80 más solares si nosotros quisiéramos convertir las estrellas en agujeros negros pues tendríamos que comprimirlas en una esfera de un radio de 240 kilómetros que es más o menos la distancia en línea recta de Puebla a Huapaxaca y aquí vemos también cantidades como la masa de la Tierra 5 por 10 a la 24 entonces aquí cada que tengamos esto tenemos un 5 seguido de 24 ceros a la derecha para la masa del sol tenemos un 2 seguido de 30 ceros a la derecha y así sucesivamente y además de estos agujeros negros que vimos que se pueden formar a partir de estrellas podemos ver los agujeros negros supermasivos que hemos observado que se encuentran en el centro de las galaxias y estos pueden tener desde un millón a 10 mil millones de veces la masa del sol más o menos y por ejemplo el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia Sagitario Estrella tiene un horizonte de eventos que aquí más o menos se escala aquí tenemos un mapa del sistema solar por aquí está la Tierra Marte, Júpiter, Saturno Neptuno, Plutón y esto está en unidades logarítmicas entonces por aquí imagínense que está en unidades astronómicas que la unidad astronómica es básicamente la distancia entre la Tierra y el sol y aquí está el numerito si lo quieren saber 149 millones de kilómetros de Saturno se encuentra más o menos a 10 veces la unidad astronómica estos multiplican este número por 10 y ya tienen la distancia de Saturno y aquí donde termina más o menos el sistema solar son unas 100 veces la unidad astronómica y aquí son mil, 10 mil 100 mil y aquí un millón de unidades astronómicas pero es más o menos el mapa del sistema solar para que nos demos una idea del tamaño de las cosas es el horizonte de eventos del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia que tiene 4 por 10 a las 6 más solares entonces aquí imagínense 4 seguido de 6 ceros que son 4 millones de veces la masa del sol tendría un tamaño de 12 millones de kilómetros más o menos en su horizonte de eventos entonces más o menos un quinto de la órbita de Mercurio del sol entonces va a estar por aquí adentro de esta región el tamaño del horizonte de eventos de Sagittario todavía estamos bastante lejos de esta región y esto es solo si el agujero negro supermasivo estuviera en la posición del sol solo para comparar este agujero negro supermasivo se encuentra mucho más lejos que esto y si lo queremos comparar con el agujero negro supermasivo de la galaxia M87 que también tenemos una imagen de su sombra este agujero negro supermasivo tiene 6 mil millones de veces la masa del sol 6 por 10 a la 9 y un horizonte de eventos que es mil veces más grande más o menos que el de Sagittario Estrella este es más o menos 128 veces la órbita tierra-sol y más o menos llega aquí donde se acaba el sistema solar este agujero negro es supergigante y si estuviéramos si estuviera en el centro del sistema solar estaríamos dentro del horizonte de eventos y no podríamos escapar de él solo para que tengamos una relación de qué tan grandes pueden llegar a ser estos agujeros negros y ahora para entender por qué el horizonte de eventos define la frontera entre lo que puede escapar del agujero negro y lo que va a quedar atrapado vamos a definir la velocidad de escape y esta velocidad de escape es la velocidad que un objeto debe tener para escapar de la gravedad de otro objeto o bien de la curvatura del espacio-tiempo esta velocidad va a estar determinada por la masa del objeto que deforma el espacio-tiempo y la distancia a la que estamos de este objeto entonces imagínense que tenemos otra vez nuestra masa esférica que deforma el espacio-tiempo este de aquí tiene menos masa que este de acá este de acá está deformando más el espacio-tiempo tiene una curva mucho más intensa y esta digamos es una partícula de luz o una partícula con masa muy pequeñita que no deforma casi el espacio-tiempo y se está moviendo a una cierta velocidad que quiere escapar de esta curvatura para acá afuera y las dos tienen la misma velocidad y la misma dirección entonces supongamos que estos dos objetos se mueven a la misma velocidad y se encuentran a la misma distancia de la masa nada más que esta masa es más chiquita que esta de acá entonces en este caso si este objeto tiene una velocidad mayor la velocidad de escape puede escapar pero si este objeto tiene una misma velocidad que este de acá y la curvatura es mucho más intensa es probable que con esa misma velocidad no le alcance para salir de la curvatura y se regrese a donde estaba o a un punto parecido que es que vuelva a caer a la deformación del espacio-tiempo entonces la velocidad de escape nos está diciendo como que tan rápido tengo que ir en este punto del espacio para poder escapar de esta deformación del espacio-tiempo o de esta masa muy grande de aquí y esto pues depende de la masa del objeto y también de qué tan lejos estamos de él pues aquí tenemos el mismo objeto con la misma masa la deformación es igualita en este lado de la izquierda y en la que de la derecha lo que va a cambiar es qué tan lejos estamos del objeto aquí si estamos más lejos y vamos con una velocidad suficientemente grande podemos escapar pero aquí si vamos con esa misma velocidad pero estamos mucho más cerca del objeto pues tal vez no nos alcanza y volvemos a caer entonces la velocidad de escape siempre nos está diciendo qué tan rápido tenemos que ir para escapar de la gravedad de un objeto en una cierta posición y aquí les muestro velocidades de escape de distintos objetos aquí a la izquierda tenemos velocidad de escape en la superficie de la luna de la tierra o en la superficie de Júpiter bueno es en el radio de Júpiter como justo en el radio donde estamos la masa que tienen la luna tiene un décimo de la masa de la tierra más menos aquí está la masa de la tierra 5 o 6 más o menos seguido de 24 ceros a la derecha en kilogramos y Júpiter tiene 321 veces la masa de la tierra entonces este número lo multiplican por 321 y ya tienen la masa de Júpiter y las velocidades de escape entre estas lunas tierras y Júpiter son más o menos parecidas todas se parecen están entre los 2 10 60 kilómetros por segundo que es bastante pero no son tan distintas porque tienen radios más o menos parecidos de miles de kilómetros o decenas de miles de kilómetros y su masa cambia pero tampoco cambia demasiado aquí lo que estamos viendo es un poco el efecto que tiene cambiar la masa del objeto en la velocidad de escape aumentamos un poquito la masa y lo que está pasando es que cambiamos un poquito la velocidad de escape y lo aumentamos de 2 a 11 a 60 kilómetros por segundo y aquí a la derecha tenemos otros ejemplos de velocidades de escape pero para objetos más masivos como el sol que tiene un radio de 696 kilómetros mil kilómetros aquí no se ve el kilómetro pero está por acá y una masa de más o menos 2 por 10 a la 30 kilogramos que es un 2 seguido de 30 ceros a la derecha y su velocidad de escape es de 600 kilómetros por segundo que es ya 10 veces más grande que la de Júpiter y unas casi 60 veces más grande que la de la Tierra y lo que tenemos aquí en esta tabla de la derecha son objetos que tienen casi casi la misma masa el sol tiene este numerito de acá en kilogramos de masa una enana blanca es una estrella que se forma a partir de estrellas como el sol pero ya después de que acabaron toda su vida entonces esperamos nosotros que el sol en algún momento se vuelva una enana blanca y la masa con la que va a acabar es más o menos entre la mitad de la masa que tiene ahorita y la masa que tiene originalmente entonces enana blanca se pueden tener entre la mitad de la masa del sol o un poquito más si se forman a partir de estrellas un poco más masivas entonces la masa es muy parecida entre estas dos y también tenemos estrellas de neutrones que también son estrellas que se forman a partir de estrellas aún más masivas que el sol como unas 10 veces más masivas que el sol o más y también se forman al final de la vida de las estrellas pero lo que cambia además en estos objetos de la derecha estas estrellas es su tamaño entonces el sol tiene 690 y tantos mil kilómetros de radio una enana blanca tiene solamente 10 mil kilómetros de radio y una estrellas de neutrones tiene 10 kilómetros de radio entonces vemos como la velocidad de escape va aumentando un montón simplemente por el tamaño que tienen estos objetos porque nos podemos acercar mucho más a la masa que está contenida en este espacio entonces vemos como la masa nos está cambiando la deformación y como se mueven los objetos también más lejanos pero si tomamos la misma masa y nada más cambiamos qué tanto nos podemos acercar a los objetos o qué tan pequeños son vemos que la deformación se vuelve como más intensa mucho más pronunciada en esta parte entonces para escapar de una estrella de neutrones por ejemplo tenemos que ir más o menos a unos 190 mil kilómetros por segundo que ya es algo muy cercano a la velocidad de la luz y entonces en el caso de agujeros negros estos objetos son tan compactos que la velocidad necesaria para escapar de sobre el centro de eventos es igual a la velocidad de la luz entonces esta velocidad de escape es la misma en todos los agujeros negros sin importar la masa y justamente es lo que nos está definiendo un horizonte de eventos que en esa justo afuera del centro de eventos tenemos que viajar a la velocidad de la luz para escapar de esa zona pero una vez que estamos dentro del horizonte de eventos ya estamos más cerca de la velocidad la velocidad de escape se vuelve más grande que la velocidad de la luz y como en la reactividad general no conocemos ningún objeto que pueda viajar más rápido que la luz es imposible hasta el momento no conocemos nada que pueda viajar más rápido que la luz y sería imposible escapar de esa zona entonces la velocidad de escape en el horizonte de eventos es de más o menos 300.000 kilómetros por segundo y como nada puede viajar más rápido que la luz entonces nada va a escapar adentro del horizonte de eventos de un agujero negro entonces estando fuera del horizonte de eventos imaginen que tenemos nosotros nuestra nave espacial o una partícula de luz o algo que está intentando escapar nada más para quedar fuera de la zona de esta deformación que causa el agujero negro si estamos afuera del horizonte de eventos y viajamos casi tan rápido como la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz pues tenemos oportunidad de escapar puede que si salgamos de esa zona pero si nos encontramos ya dentro del horizonte de eventos del agujero negro pues no hay forma no viajamos lo suficientemente rápido como para escapar de ahí eso quiere decir que la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz y no nos va a alcanzar la velocidad que tengamos para salir de ahí y por esta razón la región dentro del horizonte de eventos de un agujero negro es completamente oscuro completamente negra no hay luz que salga de ahí y no hay nada de información que podamos ver de esa región entonces esto implica que para observar un agujero negro hay que hacerlo de manera indirecta viendo el efecto que produce este agujero negro en el material que se encuentra a su alrededor y que se encuentra fuera del horizonte de eventos porque una vez que está algo dentro del horizonte de eventos ya no lo vemos no hay forma de detectarlo es un gran ejemplo de cómo observar un agujero negro de manera indirecta lo vemos también en el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia solitario estrella y si apuntamos nuestros mejores telescopios infrarrojos a la región central de nuestra galaxia vamos a observar un grupo de estrellas que dan vuelta alrededor del agujero negro entonces esta estrellita de aquí nos indica la posición donde está el agujero negro hay una masa que no vemos no vemos nada que brille ni que emite luz ni nada pero lo que estamos viendo son estos puntitos brillantes que son de hecho estrellas individuales que se mueven alrededor de un objeto que no podemos ver entonces utilizando las leyes de Kepler uno puede conocer a partir de las trayectorias que siguen las estrellas alrededor de objetos masivos o de cualquier otro objeto también podríamos utilizar las leyes de Kepler para ver la masa del sol si solamente medimos la órbita de la Tierra alrededor del sol entonces la masa del sol la podemos conocer con una muy buena exactitud solo midiendo el periodo orbital que sería el tiempo que nos toma la Tierra dar una vuelta completa alrededor del sol el tamaño de la órbita que sería más o menos el tamaño de la trayectoria que de aquí a acá en esta elipse que sigue el objeto alrededor del objeto masivo y con eso ya podemos calcular la masa del objeto que tengamos aquí en el centro entonces a partir de el periodo orbital de estas estrellas vemos cuánto tiempo le toman las estrellas dar una vuelta entera de aquí a acá ya tenemos esta cantidad el tamaño de la órbita lo podemos medir digamos que estamos mediendo esta amarilla vemos cuál es la distancia que hay de este punto a este punto de acá abajo ya tenemos esta cantidad hacemos un poquito de algebra y despejamos esta cantidad que es la masa del agujero negro y podemos obtener con mucha precisión que la masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia es de unos 4 millones de masas solares lo que les había dicho y ese trabajo ganó el premio de Nobel de física en 2020 y así como puede haber estrellas dando vueltas alrededor del agujero negro también puede haber gas, polvo y cualquier otro material que esté girando hacia alrededor y en este caso es muy común que se forme una especie de disco o dona que llamamos disco de acreción que contiene gas y polvo que se acumula y calienta alrededor del agujero negro afuerita del horizonte de eventos y va cayendo lentamente hacia el horizonte de eventos este material emite grandes cantidades de luz ya que al estar cerca del agujero negro se empieza a comprimir y empieza a calentarse y siempre que tenemos un material o cualquier objeto con una cierta temperatura emite radiación por aquí vemos a la derecha el espectro electromagnético y aquí abajo está la temperatura en la cual los objetos empiezan a emitir radiación podemos tener temperaturas muy bajas desde 0 Kelvin hasta 10.000 Kelvin aquí está también en centígrados y mientras tengamos una cierta temperatura o algún objeto tiene una cierta temperatura emite luz y el tipo de luz que emita va a depender de qué temperatura tenga nosotros que estamos por aquí tenemos más o menos una temperatura no estamos más o menos por acá en el infrarrojo tenemos temperaturas más o menos por acá unos cuantos centígrados treinta y tantos nos corresponde más o menos emisión de luz en el infrarrojo y es por eso que utilizamos estas cámaras térmicas para medir temperatura y demás que lo que están viendo no es luz visible sino la luz que emite nuestro cuerpo calientito y estamos viendo radiación de tipo infrarrojo que es detectada por estas cámaras especiales es este mismo material que está justo afuera del horizonte de eventos intentando caer o escapar del agujero negro está emitiendo luz y esa es la luz que podemos detectar alrededor de agujeros negros y con eso intentar saber si hay ahí un agujero negro entonces podemos tener emisión de luz ultravioleta luz visible infrarrojo rayos X o rayos gamma que son más y más energéticos y entonces lo que estamos viendo en la imagen que les puse de inicio esta que parece una especie de dona es la luz emitida por el material que está girando justo afuera del horizonte de eventos del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y este material está emitiendo luz en longitud de onda milimétrica entonces como material a bajas temperaturas pero que está moviendo muy muy rápido alrededor del agujero negro casi a la velocidad de la luz porque está muy cerquita del horizonte de eventos y está intentando no caer al agujero negro y ahora para entender un poquito más la forma de la imagen por qué tiene forma de dona esto vamos a ver por qué qué es lo que le pasa a la luz cuando viaja cerca de un agujero negro entonces vimos que la presencia de las masas deforma el espacio-tiempo y que esta deformación provoca la curvatura y que siguen las trayectorias distintas alrededor de los objetos masivos y ahora imaginen que cada uno de estos puntos que tenemos aquí arriba a la izquierda son partículas de luz que todas van a viajar a la misma velocidad hacia aquí abajo pero unas encuentran esta de acá está más cerca de un agujero negro que es este de aquí y esto de acá nos va a indicar el horizonte de eventos del agujero negro entonces aquí nada más puse como dibujito para poner un esquema de cómo van a moverse estas partículas estas partículas todas viajan hacia abajo a la misma velocidad pero unas pasan más cerca las de este lado que las de acá del agujero negro y del horizonte de eventos entonces vemos que las que están muy alejadas casi no se desvían pero hay unas que pasan muy cerca se meten en el horizonte de eventos las perdemos hay algunas otras que se quedan dando vueltas indefinidamente alrededor del agujero negro otras son desviadas dan una vuelta y luego se vuelven a ir pero básicamente es lo que pasa entre más cerca pase una partícula de luz o cualquier cosa cerca del agujero negro va a desviar más su camino y es probable que se quede dando vueltas alrededor del agujero negro si pasa suficientemente cerca y a esta órbita en particular que tenemos aquí afuera cuando se atrapa un fotón y se queda girando indefinidamente alrededor del agujero negro le llamamos anillo de fotones y es esta es una zona que está un poquito más afuera del horizonte de eventos entonces aquí nos está diciendo más o menos cuál es la frontera en donde podemos tener fotones que se quedan todavía fuera del agujero negro dando vueltas indefinidamente sin que caigan al agujero negro y estos fotones de vez en cuando van a poder escapar y caer al agujero negro o escapar hacia de esta zona y salir para acá disparados pero más o menos está diciendo qué tan cerca podemos tener fotones pasando cerca del agujero negro sin que sin que caigan a él entonces cualquier fotón que pase más cerca del anillo de fotones y dentro también del reciente de eventos eventualmente va a caer al agujero negro y va a ser atrapado y esta animación que les voy a poner aquí va a mostrar cómo son desviados los fotones cerca del agujero negro aquí tenemos fotones viajando en un montón de direcciones y vemos cómo los fotones pasan cerca algunos son capturados otros son desviados y al final de cuentas lo que vemos es que el tener el agujero negro y este horizonte de eventos ahí lo que hace es que tener como una especie de aspiradora que hace que los fotones que pasen muy cerca de él pues se pierdan y tenemos una especie de región vacía de fotones que es esto de aquí que le llamamos la sombra del agujero negro y justo afuera de la sombra del agujero negro tenemos este anillo de fotones que es como la última órbita o la última zona en donde podemos tener fotones que se mantienen ahí afuera del agujero negro y fuera de eso ya tenemos fotones que pueden irse para todos lados pero justo esta parte muy oscura cercana al horizonte de eventos del agujero negro y delimitada por el anillo de fotones es lo que llamamos la sombra del agujero negro entonces lo que estamos viendo es luz que está pasando muy cerca del agujero negro que está siendo desviada dando vueltas alrededor de él y desviada hacia nosotros en algún momento desde aquí le estoy poniendo un poco cómo se vería un disco de material que está dando vueltas alrededor del agujero negro en diferentes orientaciones se imaginan que esto de aquí es el agujero negro y su horizonte de eventos más bien este sería ya el anillo de fotones y aquí tenemos un disco de material imagínenselo como una dona que está aquí a la derecha nada más que lo que estamos haciendo es cambiar la orientación con la que vemos esta dona o este disco el material está girando alrededor del agujero negro entonces lo que vemos aquí es que dependiendo cómo veamos este disco con qué orientación estemos nosotros observando este sistema de aquí pues vamos a ver algo un poco distinto si lo vemos de ladito vamos a atravesar el disco de frente y vemos que el disco va tapando un poco la sombra entonces vemos que ya no es la sombra perfecta sino que tiene ahí algo de luz en medio pero tiene más o menos la forma del disco que lo está atravesando también aquí noten que al cambiar la orientación tenemos unas partes más brillantes en algún momento que se notan solamente cuando está inclinado cuando está perfectamente perpendicular aquí se ve completamente brillante igual en todas las direcciones y esto se debe a la rotación del material justamente estas partes brillantes nos están indicando que el material está moviéndose en nuestra dirección hacia nosotros entonces imagínense que el material de este disco está girando en esta dirección y cuando se inclina para acá este material ahora se acerca a nosotros un poquito y este de acá se aleja este es el efecto doble relativista que básicamente lo que nos dice es que si el material que está emitiendo luz se mueve hacia nosotros nos va a emitir luz más intensa o nos va a llevar más luz hacia nosotros que si el material se está moviendo afuera de nosotros o lejos de nosotros pues en este lado como está girando en dirección opuesta se está alejando de nosotros y en algún momento deja de emitirnos tanta luz por este mismo efecto relativista entonces a partir de estas de observar cómo se deberían ver las cosas con distintas orientaciones uno puede empezar a ver qué tipos de objetos estamos viendo en la imagen que obtuvimos de los agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia o en el centro de la galaxia M87 esta es la sombra del agujero negro supermasivo en la galaxia M87 que tiene miles de millones de veces es la masa del sol y se encuentra muy muy lejos en unos 55 millones de años luz de distancia y aquí lo que vemos es que para reproducir esta imagen de acá que se ve solo el brillo algo muy brillante del lado izquierdo pues hay que intentar ver este mismo disco de material pero inclinado un poquito ya se está inclinado un poco vemos que también tenemos la parte izquierda brillante y la parte derecha no tanto entonces nos está sugiriendo que este material de acá de la izquierda es material que se está moviendo hacia nosotros y que esto es más o menos una especie de disco o dona de material que se está moviendo un poco alrededor del agujero negro con una cierta velocidad y básicamente lo que se hizo para interpretar después de estas imágenes y sacar información de los agujeros negros fue realizar simulaciones donde ponemos toda la física que conocemos y podemos meter en las computadoras e intentar reproducir qué es lo que le pasa a este material alrededor del agujero negro y crear un montón de imágenes sintéticas como desde aquí arriba a partir de las simulaciones de una computadora y comparar esto con lo que observamos de la sombra del agujero negro de M87 o de Sagittario Estrella y así podemos ver qué simulaciones qué propiedades debe tener el agujero negro para que explique lo que estamos observando con los telescopios y ahora nos falta hablar un poquito de por qué se escogieron estos dos agujeros negros para ver la sombra de ellos entonces este es el agujero negro en la galaxia M87 y aquí está una imagen de esta galaxia que es muy lejana y vemos esta especie de como chorrito de luz que está por aquí le llamamos jets y este es material que se mueve a velocidades muy cercanas a la luz que es material relativista que se mueve en esta dirección que emite mucho en ondas de radio si tenemos una imagen tomada por el Hubble pero aquí tenemos encima también emisión en radio y en otras y aquí abajo tenemos la sombra del agujero negro del Sagitario Estrella que se ve un poquito distinto aquí en vez de tener una zona brillante nada más como en esta de acá tenemos tres y esto se debe a que el agujero negro del Sagitario Estrella es mucho más chiquito y las cosas cambian o se mueven mucho más rápido que bueno no se mueve más rápido el material se mueve igual de rápido cerca de los eventos pero como es más pequeño le toma menos tiempo al material dar una vuelta alrededor del agujero negro y las cosas cambian en tiempos más pequeños que el agujero negro supermasivo de M87 pero estos dos agujeros negros supermasivos ya eran candidatos para observarlos precisamente porque ya sabíamos que aquí había un agujero negro supermasivo por la presencia de este jet que les indico aquí este chorro de material relativista cada que vemos algo así en una galaxia lejana suponemos que hay un agujero supermasivo ahí porque es uno de los pocos procesos que nos permiten la producción de este tipo de eventos muy energéticos ya teníamos una idea de que había un agujero negro supermasivo que estaba comiendo mucho material y en el caso del agujero negro supermasivo en nuestra galaxia pues también teníamos ya evidencia de que estaba este agujero negro supermasivo ahí con estas órbitas de las estrellas y sabíamos que en estos dos lugares había estos dos agujeros negros pero una de las razones importantes también por la que vimos estos dos agujeros negros es que la sombra de los agujeros negros se ve del mismo tamaño desde la Tierra entonces nosotros los vemos desde aquí vamos a ver que la sombra del agujero negro de nuestra galaxia tiene más o menos el mismo tamaño que la sombra del agujero negro de la galaxia de M87 y estos dos agujeros negros van a ser los agujeros negros con la sombra que se vea más grande de todos los agujeros negros que conocemos que hemos visto de alguna otra forma el tamaño angular de un objeto es básicamente esto nos dice que tan grande o pequeño se ve un objeto en el cielo por ejemplo el agujero negro en nuestra Vía Láctea tiene una sombra de 30 millones de kilómetros de diámetro y se encuentra unos 27 mil años mientras que el agujero negro es formativo de M87 tiene una sombra de más de mil veces más grande que este de acá 50 mil millones de kilómetros pero se encuentra casi mil veces más lejos entonces da un efecto de que aunque ese sea mil veces más grande se encuentra mil veces más lejos y por lo mismo se ve casi del mismo tamaño este que este en el cielo y esto mismo sucede con la Luna y el Sol mientras que la Luna mide unos 3 mil kilómetros de diámetro más o menos y se encuentra 380 mil kilómetros de distancia el Sol mide 1.400.000 kilómetros de diámetro y se encuentra 150 millones de kilómetros de distancia pero entonces este mientras que el Sol es mucho más grande se encuentra suficientemente lejos para que los dos se vean más o menos del mismo tamaño en el cielo que es más o menos medio segundo medio grado en el cielo lo que ocupa esta animación ahora lo que nos va a mostrar es cómo se vería la sombra del agujero negro de M87 si estuviera a la misma distancia que el agujero negro de nuestra galaxia Sagittario Estrella entonces se va acercando de 55 millones de años luz a 27 mil años luz lo que está pasando es que esta cosa se vuelve básicamente mil veces más grande que de lo que era originalmente y lo vemos como mil veces más grande que la sombra del agujero negro de nuestra galaxia y es de tamaño angular o el tamaño de la sombra que tiene en el cielo es realmente pequeño es de unas 50 millonésimas de segundo de arco entonces aquí lo de segundos de arco es básicamente dividir 90 grados lo dividimos los 90 grados en grados luego un grado lo dividimos en minutos luego esos minutos en segundos entonces es dividir un grado en pedacitos cada vez más y más pequeños entonces tendríamos 50 millonésimas de segundo de arco es un pedacito muy pequeñito del cielo el tamaño que ocupan estos dos objetos son objetos que se ven bien chiquitos en el cielo y estamos telescopios muy potentes para verlos el tamaño que tienen estos objetos en el cielo es más o menos el mismo tamaño angular el espacio que ocupa en el cielo que tendría una dona o una tortilla en la superficie de la luna entonces aquí vamos a ver una pequeña animación de más o menos como tendríamos que hacer un zoom in por un telescopio muy potente para poder ver estas sombras de los dos agujeros negros y sería como básicamente tener un super telescopio que nos permita ver ahí en la superficie de la luna algo del tamaño de esta dona o una tortilla más o menos entonces para ver la sombra de estos agujeros negros necesitamos telescopios capaces de ver cosas tan pequeñas como estas que son un espacio chiquitito chiquitito en el cielo y para definir qué tipo de telescopio podemos usar para observar objetos con estos tamaños tan angulares tan pequeños usamos una definición que se llama resolución angular y esta resolución angular nos dice cuál es el tamaño angular o la cosa en el cielo más pequeña que vamos a poder observar con este telescopio y va a depender de dos propiedades básicamente depende en principio de qué tipo de luz estamos observando que es esto de aquí la longitud de onda entonces si es luz milimétrica luz visible rayos X rayos gamma nos da un numerito dependiendo del tipo de luz que es lo ponemos aquí pero también depende del diámetro de nuestro telescopio qué tan grande es el diámetro del disco que recolecta la luz entre más grande sea el diámetro de nuestro telescopio mejor para nosotros se vuelve más grande este número y se vuelve más chiquito la resolución angular entonces podemos ver cosas más y más pequeñas en el cielo que están cada vez más y más lejanas entonces una vez que nosotros fijamos el tipo de luz que estamos observando lo que podemos hacer para un telescopio es cambiar el tamaño que tiene y con eso ya podemos jugar como qué tan qué objetos cuáles son los objetos más lejanos que vamos a poder observar con esos telescopios entonces en general cuando construimos un telescopio nosotros decidimos qué tipo de luz queremos ver para esto de la sombra de los agujeros utilizamos luz milimétrica y una vez que tenemos esto decidido lo que hacemos es intentar construir el telescopio más grande posible para poder hacer la resolución lo mejor posible y ver cosas más pequeñas en el cielo por lo mismo lo que un astrónomo más quisiera es poder construir telescopios tan grandes como nos sea posible y así podríamos observar los objetos más y más pequeños del universo ahora les voy a contar un poco del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano que se encuentra en el estado de Puebla está en el volcán Sierra Negra unos 400 perdón 4.500 kilómetros de altura sobre el nivel del mar y este telescopio observa luz milimétrica y fue utilizado para obtener la imagen que vimos de la sombra de los agujeros negros en colaboración con otros telescopios de la colaboración Event Horizon Telescope pero además de esto este telescopio puede ser utilizado para observar galaxias en el universo temprano regiones que en donde se forman estrellas en galaxias detección de discos graciosos y polvosos alrededor de estrellas jóvenes y también cometas en nuestro sistema solar y este gran telescopio milimétrico le decimos GTM tiene un diámetro de 50 metros y eso lo que nos da es una resolución angular de 4 segundos de arco ya esta longitud donde está decidida que es en milimétrico y lo que podemos cambiar con nuestro telescopio fue básicamente qué tamaño tiene esta D es de 50 metros de diámetro y con eso ya tenemos una resolución de los objetos más pequeños que podemos observar en el cielo pero para observar la sombra de los agujeros negros se necesita una resolución angular que es de 50 millones de segundo de arco entonces lo que se requeriría es ser un telescopio cerca de 10.000 veces más grande que esto y construir este tipo de telescopios es muy difícil y costoso ya que ese telescopio es un disco de 50 metros es gigante y tiene un peso muy muy grande entonces cuando uno mueve el telescopio y lo pone de lado o inclinadito se empieza a deformar por el propio peso entonces construir telescopios más y más grandes se vuelve mucho más complejo y se vuelve en algún punto ya imposible construir telescopios muy muy grandes así que para obtener mejores resoluciones a partir de telescopios en vez de nada más construir telescopios cada vez más y más grandes con discos más y más grandes se utiliza otro tipo de experimentos que se llaman interferometría y aquí esto se utiliza en el observatorio ALMA en el desierto de Atacama en Chile que está a unos 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta con 66 telescopios que son más chiquitos tienen unos 12 metros de diámetro es más o menos como una quinta parte del diámetro del telescopio GTM pero aquí lo que se hace es tener un montón de telescopios regados en un terreno grande y aquí la resolución angular o la cosa más pequeña que vemos en el cielo va a estar dada igual por la longitud o por el tipo de luz que estamos observando esto está fijo pero en vez de ser el tamaño de los discos de los telescopios cada uno individualmente lo que se usa es la distancia entre ellos entonces aquí la distancia máxima entre los telescopios de ALMA es de unos 16 kilómetros más o menos entonces con eso podemos tener resoluciones angulares que son más o menos de 0.1 segundos de arco que son unas 40 veces mejor que la resolución que se tiene con GTM pero esto viene con complicaciones observar con estos telescopios un objeto no es lo mismo que observar con un solo telescopio para observar con estos telescopios y después construir una imagen hay que hacer un montón de cálculos utilizar muchas herramientas matemáticas para transformar toda la información de pedacitos que se obtuvo con todos los telescopios en una imagen que tenga sentido y que se parezca a lo que se obtendría con un telescopio que tuviera este diámetro de 16 kilómetros entonces es mucho más complejo y a veces se pierden unas cosas por otras pero por tener una muy buena resolución y esta misma técnica de interferometría es la que se utilizó justamente para observar los agujeros negros supermasivos de nuestra galaxia y en M87 y esto se hizo en la colaboración Event Horizon Telescope que consiste en un interferómetro donde tenemos telescopios en distintos lugares del mundo con distancias casi tan grandes como 11.000 kilómetros entre ellos entonces tenemos telescopios que están en la Antártida por acá abajo está en España los telescopios en Chile aquí está el telescopio de México unos en Estados Unidos y otros están en Hawái por aquí y ya en la colaboración hay telescopios distintos que no están en Groenlandia por acá y se están unidos más telescopios en Francia y en otros lugares este y entonces aquí dado que tenemos telescopios con distancias entre ellos de 11.000 kilómetros es prácticamente como tener un telescopio del tamaño de la Tierra casi que nos va a dar una resolución suficiente como para observar estos agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia y el de M87 al menos aquí tenemos una presentación de dónde están esos telescopios aquí está el de España vamos a ir viendo el de Chile el de México aquí está el GTM los de Estados Unidos los de Hawái y por aquí van a estar en algún momento el de Antartida y este video de aquí nos muestra un poquito la animación de cómo se transforma lo que observan los telescopios en la imagen que obtenemos hasta el final entonces aquí hay muchos pasos para pasar de lo que se observa a esto de acá pero básicamente lo que van a ver aquí es cuántos telescopios están observando conjuntamente el agujero negro y dado que la Tierra está girando sobre su propio eje pues no todo el tiempo pueden estar los telescopios apuntando a los agujeros negros entonces de pronto tenemos dos o tres telescopios apuntando al agujero negro pero ya una vez que da vuelta a la Tierra ya no le pueden apuntar pero toman su lugar los otros telescopios que están un poquito movidos en otro lado de la Tierra entonces vamos a ver cómo van obteniendo datos los telescopios cuando va pasando el tiempo y aquí se va juntando la información esta gráfica de aquí lo que nos indica es más o menos la información que estamos reclamando de los telescopios y a final de cuentas ya que llegamos a tener toda la información reclamada por todos los telescopios podemos reconstruir la imagen de aquí de la derecha que ya parece a esta especie de dona con la sombra en el centro y una reacción muy brillante por acá y así como observamos la sombra de los agujeros negros en M87 en nuestra galaxia utilizando reacción milimétrica pues podemos utilizar luz visible ultravioleta rayos X rayos gamma y dependiendo de qué tipo de luz veamos para ver algún objeto vamos a ver distintas cosas aquí vemos igual como estamos observando la galaxia M87 con distintos tipos de luz y longitudes de onda aquí está ALMA EVN y otros telescopios y tenemos distintas longitudes de onda que van a cambiar un poquito y vemos como cada una de ellas nos da información distinta no se ve la imagen igualita entonces ver cosas en distintas longitudes de onda nos da información distinta de qué es lo que está pasando en esa región aquí es como se vería esa misma zona pero invisible y luz ultravioleta aquí ya empezamos a ver también el chorro de material o este yelto relativista que se vería en la otra imagen que les mostré y también rayos X y gamma y vemos que también cerca del agujero negro tenemos estas regiones que emiten mucho en rayos X rayos gamma y también vemos estructuras o cosas distintas y entonces así como podemos utilizar ondas electromagnéticas para observar objetos también vamos a poder utilizar ondas gravitacionales emitidas por algún objeto o evento astrofísico para aprender sobre estos objetos y en términos generales voy a platicar rapidito qué es una onda para que se entienda qué son las ondas gravitacionales y una onda es una perturbación o una oscilación que transporta energía de un lugar a otro y un ejemplo muy común son las ondas de sonido las cuales son ondas mecánicas nosotros hablamos y nuestro sonido se transporta en el aire y lo podemos llegar a escuchar una vez que esta onda o esta energía llega a donde está quien esté escuchando o nuestro micrófono esto puede ser en el aire o en el agua estamos en una especie de medio que transporte estas ondas mecánicas otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas como la luz y en esas ondas se trae energía a través de oscilaciones en el campo electromagnético y esto un ejemplo sería la luz que nos llega del sol el sol emite luz y las ondas electromagnéticas eventualmente nos llegan a la tierra y nosotros las recibimos y así la luz de cualquier otro objeto astronómico que tenemos y de la misma forma una onda gravitacional es igual la energía que está llegando a nosotros en una onda que fue emitida por algún proceso o algún objeto por aquí en algún lugar del universo y eventualmente nos llega a la tierra y el problema es ahora ver cómo podemos detectar este tipo de ondas y una de las principales características de una onda es la velocidad de propagación esto a mí me sirve mucho es verlo con olas la velocidad de propagación de una onda es como qué tan rápido se mueve la energía en esta onda eso se ve muy fácil con las olas es más o menos qué tan rápido viene la ola del mar hacia mí hacia la playa y eso nos da la velocidad de propagación de una onda y esto depende de qué tipo de ondas tengamos ondas de sonido el sonido se mueve a distintas velocidades en el aire en el agua en metales un diamante y si tenemos olas las olas van a velocidades de 25 250 metros por segundo si tenemos ondas sísmicas también estas son estas ondas mecánicas como el sonido también tenemos energía que se está transportando en la tierra entonces cada que hay un terremoto un movimiento telúrico en alguna parte de las placas tectónicas toda esa energía liberada se va transportando en la tierra y nos llega la energía de las ondas entonces va oscilando a la misma tierra y esa energía está siendo transportada a distancias grandes las ondas sísmicas se mueven a kilómetros por segundo unos cuantos de 4 a 12 kilómetros por segundo pero ya si comparamos estas velocidades con las ondas electromagnéticas y gravitacionales pues las electromagnéticas y gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz son mucho más rápidas que las otras y otra característica importante de las ondas es la frecuencia y la longitud donde ya he estado hablando de ellas y como su nombre lo dice la frecuencia nos indica qué tan frecuentemente se repiten las oscilaciones entonces en el caso de las olas sería como qué tan frecuentemente pasa una ola por este punto que estoy poniendo yo aquí la flechita entonces nada más toma el tiempo que le toma pasar a una ola en ese momento y cuánto tiempo tarda en llegar la que sigue eso sería este el periodo de la ola y la frecuencia es 1 sobre ese ese tiempo que le tomó a la ola pasar y de igual forma la longitud de onda se define como la distancia entre las crestas de la ola o de la onda es igual la longitud de onda va a estar dada por cuál es la distancia entre los máximos de estas ondas o de las olas y con eso tenemos las propiedades de la onda que nos van a ayudar a calcular cosas y una característica más que también es importante de las ondas es la amplitud ¿no? qué tan altas son las ondas igual con las olas es muy fácil de ver las olas más grandes llevan más energía y esta amplitud o la energía más grande que tienen las olas pues nos va a pegar más feo cuando llegue a nosotros en la playa y no es lo mismo que nos caiga una ola encima de un metro de alto o que nos caiga una de dos metros de alto la cantidad de masa y de energía que nos cae encima es muy distinta esa mayor amplitud llevan más energía las ondas y otro efecto que se tiene es que la amplitud de la onda o la energía que lleva se va disminuyendo a medida que que se mueve ¿no? entonces como el sonido también se va volviendo cada vez más y más débil y la gente que está muy lejos de nosotros ya no nos escucha ¿no? lo mismo sucede con estrellas ¿no? es una estrella muy cercana como el sol este la luz que emite también se va disminuyendo en amplitud pero aún así nos llega mucho más luz del sol que de una estrella como Siriva que es una estrella que emite 25 veces más la radiación que emite el sol pero está tan lejos que la luz que nos llega de ahí es mucho más pequeña ¿no? básicamente por este efecto de que la amplitud se va reduciendo a medida que la luz va viajando y lo mismo pasa con todas las ondas ¿no? las ondas gravitacionales y algo importante que pueden tener las ondas en general ya sean electromagnéticas como la luz o las gravitacionales es que se pueden combinar entre ellas ¿no? entonces podemos tener interferencia constructiva que es como dos ondas igualitas exactamente iguales se suman o interactúan entre ellas entonces si esto pasa las dos ondas se suman para formar una onda que es casi igualita tiene el mismo periodo y la misma longitud de onda entonces si uno ve que ven que tienen la misma longitud de onda entre las ondas entre este y este de acá quiere decir también que tienen la misma frecuencia ¿no? y en este caso cuando se suman las dos ondas o interactúan entre ellas para sumarse obtenemos una onda que es igualita en el mismo periodo la misma longitud de onda tiene la misma oscilación con la misma distancia entre los picos pero la amplitud es más grande si notan que es como casi el doble ¿no? entonces interferencia constructiva es cuando las dos ondas como tienen su máximo de suma y las dos lo que hacen es aumentar los máximos y los mínimos de los picos que tienen estas subidas y bajadas pero también podemos tener interferencia destructiva entonces tenemos esta misma onda pero lo que hacemos es más o menos como moverla y desfasarla en el tiempo dado que aquí tengamos un máximo mientras aquí tengamos el mínimo de la onda pero por otra parte son igualitas aquí tenemos la misma amplitud misma distancia de aquí acá en el mínimo y también de aquí acá en el mínimo y el máximo y sumamos estas dos ondas pero que van como contrarias una a la otra entonces en este caso podemos eliminar por completo la onda y eliminar cancelar la señal aquí tendríamos que la energía de las dos interactúa entre ellas y se cancela y ya no nos llega nada de esta onda que eso puede darse también con el sonido y cualquier otra entonces tal vez han habido estos audífonos que cancelan el sonido básicamente lo que hacen es ver el sonido que están produciendo para que nosotros oigamos en el oído y cancelan el sonido que venga de afuera de nosotros emitiendo ondas de ese mismo tipo y también pueden interactuar de formas mucho más complejas entonces si tenemos dos ondas bastante distintas pues lo que van a hacer es como sumarse las dos ondas y vamos a tener al final una combinación de las dos que se ve bastante extraña entonces esto puede pasar con cualquier tipo de ondas sísmicas de sonido electromagnéticas o gravitacionales todas se comportan igual y ahora para producir ondas gravitacionales que no son otra cosa que oscilaciones en el espacio-tiempo lo que necesitamos es eventos que perturben y hagan cambiar el espacio-tiempo y esto se puede lograr haciendo que la distribución de masa o que la masa que tengamos en el espacio-tiempo cambie de forma asimétrica ¿no? entonces ¿a qué me refiero con esto? entonces supongamos que tenemos al sol que es esto de aquí está oscuro en este ejemplo y que está girando sobre su propio eje ¿no? entonces aquí tenemos la deformación del espacio-tiempo que forma y vemos cómo es igualita no importa dónde nos paremos nosotros si estamos en un lado o en el otro no importa dónde estemos la deformación que causa el sol es simétrica en todas direcciones entonces en el tiempo no va a cambiar el espacio-tiempo ¿no? porque está girando el sol mientras sea completamente simétrico pero esto va a cambiar si el sol tuviera una forma alargada como un balón de fútbol americano o algo parecido entonces en este caso dependiendo de dónde estemos parados nosotros si el objeto está girando pues vamos a estar parados en distintas deformaciones del espacio-tiempo aquí vemos aquí estamos ya en la zona que está muy curvada aquí ya estamos en zonas muy planitas entonces si el objeto está girando sobre su propio eje y el objeto no es simétrico lo que pasa es que la deformación en el espacio-tiempo no es simétrica entonces dependiendo de cómo está orientado el objeto mientras está girando nos va a tocar ver cambios en el espacio-tiempo y esto es justamente lo que produce estas oscilaciones en el espacio-tiempo y la emisión de ondas gravitacionales de igual forma si tenemos un sistema compuesto por dos objetos masivos que están orbitando entre sí esto imagínense como la Tierra y la Luna entonces aquí la Tierra imagínense que sea este punto oscuro y la Luna es este de acá o que el Sol sea este punto negro de acá y la Tierra sea el de acá entonces cualquier tipo cualquier par de objetos que estén girando uno alrededor del otro en el centro de masa como el sistema Tierra-Luna o el sistema Tierra-Sol o el sistema Sol y Júpiter entonces la rotación de este sistema binario que le llamamos de dos objetos lo que tiene es una deformación en el espacio-tiempo que es asimétrica entonces si esta cosa está girando simplemente alrededor de su centro de masa como siempre lo hacen vamos a ver qué produce ondas gravitacionales entonces para cerrar esto quiero que se queden con la idea de que para producir ondas gravitacionales se deben producir cambios asimétricos en el espacio-tiempo y esto se produce en el mover masas de forma asimétrica y de forma acelerada ya vimos que cómo se pueden generar ondas gravitacionales y estas ondas gravitacionales como cualquier otra onda transporta energía entonces esta energía tiene que salir de algún lado la energía no se crea ni se destruye se las transforma entonces la energía que está siendo perdida en ondas gravitacionales de hecho viene un poco de la energía orbital del sistema y esta energía vital básicamente lo que nos dice es la energía que está manteniendo el sistema girando sobre el centro del sistema el efecto que tiene la emisión de las ondas gravitacionales es tener que estos dos objetos se vayan acercando cada vez más y más hacia uno con el otro entonces por lo tanto cuando una binaria emite ondas gravitacionales va perdiendo energía orbital y eso se traduce que los objetos se van acercando lentamente entonces este tipo de señales emitidas por binarias de objetos son las que más conocemos son las que tenemos un conocimiento más profundo y por lo tanto son las que estamos buscando detectar siempre con detectores de ondas gravitacionales y nada más déjenme mostrarles rápido cómo definimos la intensidad de esta distorsión que se provoca cuando pasa una onda gravitacional cerca de nosotros entonces cuando una onda gravitacional pasa por la materia básicamente lo que hace es esto que estamos viendo en esta pequeña animación de aquí estire y comprime el espacio-tiempo entonces estire y comprime la materia en el espacio-tiempo y para ver el tamaño de estas distorsiones vamos a utilizar ahora la Tierra por aquí y este parámetro H que nos dice cuál es la intensidad de estas distorsiones que veríamos entonces supongamos que la oscilación reduce el tamaño de la Tierra a la mitad entonces la distorsión va a ser de un medio y lo que veríamos aquí en el tamaño de la Tierra de cómo cambia sería algo de este estilo es algo que se nota entonces tiene que pasar una onda gravitacional muy intensa para que la Tierra fluctuara en su tamaño por la mitad se hiciera la mitad de pequeña y luego volviera a su tamaño original pero ahora si la oscilación que reduce el tamaño de la Tierra fuera con una intensidad que hace que se reduzca solamente en una décima parte veríamos algo de este estilo aquí nada más cambiamos el tamaño de la Tierra por un décimo de su tamaño entonces ahora si la oscilación redujera el tamaño de la Tierra por una centésima de su tamaño apenas van a ver que se deforma esto y tal vez ni lo noten algunos ya pasó ya osciló y tal vez ni lo notaron entre más pequeño sea la intensidad de la oscilación o la onda gravitacional más pequeña va a ser la oscilación que tenemos que medir y a partir de la relatividad general podemos calcular cuál es la distorsión que tenemos que medir o que se espera medir en la Tierra a partir de ondas gravitacionales emitidas por binarias de objetos compactos y van a ser básicamente agujeros negros lo que estamos observando y lo que tenemos es una distorsión que se espera medir de 1 sobre 10 a la 20 entonces es un 1 dividido por este numerote de aquí abajo entonces la distorsión que se esperaría medir en la Tierra es pequeñita muy 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 pequeña y esto que valdría medir el cambio en el tamaño de la Tierra que sea más o menos del tamaño del núcleo del átomo un poquito más chico que eso y con esto vemos que medir ondas gravitacionales va a ser muy muy complejo pero aquí vamos a ver un experimento que logra hacerlo entonces aquí también usamos otra vez interferometría pero aquí lo hacemos en un experimento un poco distinto y aquí hacemos interferometría láser y aquí lo que se hace es tener un láser muy potente déjenme regreso un poquito el video este objeto de aquí emite un láser muy potente que viaja hasta esa dirección esto es lo que es como un espejo que deja pasar la luz para acá y luego también la refleja en este lado y separa la luz que está siendo emitida aquí en dos direcciones desde aquí viaja en este camino la luz pero también viaja en este camino para acá que son caminos igualitos en principio la luz le debería tomar al mismo tiempo viajar de aquí a la izquierda que de aquí al frente y regresar si todo va a ser bien pero lo que está haciendo este experimento de interferometría es intentar medir déjenme ponerlo de nuevo es intentar medir si hay pequeños cambios en la longitud de estos brazos donde están localizados los espejos justamente por las ondas gravitacionales que están estirando y apretando la tierra esos pequeños cambios en el tiempo que tardó la luz en ir y regresar van a hacer que las ondas que están viajando en esta dirección regresan rebotan y las ondas que están viajando en esta dirección rebotan y luego se combinan de nuevo como vimos que se pueden combinar las ondas y interfieren entre ellas se van sumando entonces mientras no tengamos ondas gravitacionales el camino que viaja la luz en esta dirección y acá no cambia se mantiene igualito entonces lo que se espera es que la interferencia o la suma de las dos ondas sea destructiva y no obtengamos ninguna señal por acá ¿sale? entonces mientras acá no observemos luz quiere decir que no hay ninguna onda gravitacional pasando por nuestro interferómetro y todo está bien pero en el momento en el que algunos de estos brazos o estos espejos o la tierra se deforman un poquitito en una cierta dirección vamos a ver que las ondas se mueven un poquito se desfasen y entonces al sumarlas vamos a empezar a ver interferencia que ya no es destructiva completamente sino que vamos a empezar a ver luz o una señal que no estaba ahí y es justo así como detectamos ondas gravitacionales con estos interferómetros si vemos luz quiere decir que algo está modificando el tamaño que sigue la luz en estos caminos y eso está siendo interpretado como ondas gravitacionales que estamos viendo ahí y aquí está nada más una imagen de donde están los detectores de este tipo más famosos y exitosos del momento se llama LIGO este interferómetro es por las siglas en inglés LASER Interferómetro Gravitational Wave Observatory le decimos LIGO por las siglas en inglés uno está en el estado de Washington aquí en Estados Unidos otro está en el estado de Louisiana está en más o menos a 3.000 kilómetros de distancia uno de ellos y es más o menos el esquema que les puse hace rato porque aquí está la cosa que emite el láser muy potente y el haz de luz viaja 4 kilómetros en esta dirección y para acá de regreso igual otros 4 kilómetros para acá en esta dirección y de regreso es igual en los dos interferómetros y de hecho lo que sé es que la luz viaje varias veces en estos brazos y después ya se combina porque entre más tiempo o más distancia dejes al luz viajar más fácil puedes medir estas pequeñas variaciones en la longitud de los brazos en el 2017 se le dio el premio Nobel de física a esas tres personas por su participación en este experimento y a lo largo de su operación este experimento ha colaborado con otros observatorios como GEO600 en Alemania y el observatorio Virgo que está en Italia que ahora ya conjuntamente con LIGO observa ondas gravitacionales son el tipo de experimentos que se usan para observar estas deformaciones en la Tierra y ver si hay ondas gravitacionales emitidas por estas binarias entonces en septiembre del 2015 se descriptó por primera vez el efecto del paso de ondas gravitacionales por los brazos del LIGO y esa señal fue emitida por la fusión de una binaria de agujeros negros de masa estelera en vez de ser agujeros negros supermasivos como los del centro de la galaxia son agujeros negros que están formados a partir de la muerte de estrellas grandes tienen decenas de veces la masa del Sol y entonces lo que se midió fue que tenían 76 y 29 más solares estos dos agujeros negros y lo que vimos es justamente este proceso final de cómo se estaban fusionando los agujeros negros y el momento en el que se tocaron y formaron un agujero negro más masivo con la combinación de la masa de los dos y ya vimos en la Tierra esta pequeña oscilación aquí está exagerada pero básicamente lo que estamos haciendo es medir eso ver cómo se medía el cambio en el largo de estos brazos del electroferómetro y ver si había señales de luz que nos indicaran el paso de las ondas gravitacionales por la Tierra y al día de hoy hemos observado 91 eventos distintos en donde hemos visto objetos compactos de una binaria donde se fusionan los objetos de una binaria de estos 84 de estos eventos 91 son fusiones de agujeros negros entonces aquí en este diagrama de la derecha tenemos estos 91 eventos es un poco complicado de leer pero aquí en estos pequeños ovalitos verdes que dibujé está cuatro eventos distintos entonces esto de aquí es un evento entonces un evento básicamente es eso tener un agujero negro más otro agujero negro se fusionan porque admiten nombres tradicionales y forman un agujero negro más masivo aquí tenemos un agujero negro que está aquí y aquí a la izquierda tenemos más o menos la masa que tiene entre 5 y 10 aquí este va a tener unas 7 masas solares y este otro agujero negro que tiene un poco más de 10 masas solares digamos que tiene 12 entonces este de 7 y este de 12 se fusionan para formar uno que tiene 19 masas solares que este de acá arriba entonces cada esta tercera de puntitos de color azul nos indican los dos de abajo cuáles son los agujeros negros originales los de menos masa y que se están fusionando para formar el agujero negro más masivo que está aquí arriba entonces aquí nos está indicando la masa del lado izquierdo que tiene en masas solares y vemos como hay agujeros negros tan masivos como de 100 masas solares el de aquí y este de acá abajo que tiene unas 70 y tantas masas solares y se fusionan para formar algo de unas 150 a 170 masas solares al final entonces con esto fue la primera vez que pudimos detectar agujeros negros tan masivos porque en este mismo diagrama estos puntitos rojos que están aquí nos enseñan cuáles son los agujeros negros que ya conocíamos de masa estelar que habíamos visto por otras formas esto que les había mostrado de cómo ver agujeros negros por la luz que emiten materiales cerca de ellos y así ya habíamos detectado agujeros negros con unas 20 masas solares 10 5 7 masas solares pero nunca habíamos detectado agujeros negros mucho más masivos que 20 masas solares y con estas ondas gravitacionales ya hemos podido ver agujeros negros de más de 20 masas solares y tan masivos como unas 80 o este de acá que son casi 100 o un poquito más de 100 masas solares entonces hemos visto agujeros negros que no veíamos antes vemos cosas nuevas que no podíamos ver simplemente utilizando ondas electromagnéticas y también tenemos estos eventos de aquí abajo los puntitos amarillos de aquí son estrellas de neutrones que hemos observado también mediante ondas electromagnéticas mediante luz y los puntos enaranjados que están en estos tercios son estrellas de neutrones que observamos en fusión con alguna otra estrella de neutrones o con algún agujero negro en este en particular tenemos la fusión de una estrella de neutrones con un agujero negro que forman un agujero negro más masivo entonces básicamente el agujero negro se conviene a la estrella de neutrones en este caso pero justamente de aquí a la derecha lo que tenemos es un estrella de neutrones que se fusiona con otra estrella de neutrones para formar algo que no sabemos muy bien si es un estrella de neutrones o agujero negro la masa que tiene está como en el límite de poder ser un estrella de neutrones o agujero negro y no hemos podido detectar luz a partir de este objeto que nos confirme si es o no estrella de neutrones o agujero negro y así como hay espectro electromagnético podemos construir un espectro de ondas gravitacionales que van a tener distintas frecuencias dependiendo de qué proceso emitió las ondas gravitacionales entonces dependiendo de qué tamaño tenga la binaria qué masas tenga las binarias o si algún otro objeto está produciendo unas gravitacionales que no se parecen a nada como las que emiten las binarias vamos a tener señales con frecuencias distintas longitudes distintas que es lo mismo que teníamos como en la luz la longitud de onda nos dice qué tipo de radiación tenemos y aquí lo que estamos viendo es déjenme volver a pasar esto pues resulta que las ondas gravitacionales que detecta el higo tienen una frecuencia que está justo en el rango auditivo que tenemos nosotros los humanos en el orden de milisegundos por aquí entonces esta señal la podemos transformar en sonido y ver cómo sonaría esta señal si fuera esta onda gravitacional algo que fuera sonido directamente y justamente es esto que yo era en hace riquito ese whoop que oímos ahí lo que oímos de fondo es como ruido que se oye de fondo pero el whoop que oímos justo en ese momento fue justo esta parte cuando los dos agujeros están a punto de tocarse se tocan tenemos un máximo en la intensidad de la onda que es cuando se oye más fuerte el sonidito y también aumenta la frecuencia entonces se oye más agudo el whoop y después ya se calla cuando se forme el agujero negro más masivo y dejamos de oír el sonido entonces vamos a oírlo otra vez así es como suena la fusión de dos agujeros negros ya está ese es más sintético con este a partir de la simulación pero son padres ¿no? entonces para terminar les dejo este el espectro de ondas electromagnético que nos indica los distintos tipos de luz que podemos observar y podemos usar esto para observar agujeros negros viendo qué tipo de luz está siendo emitida por el material que está cerca de un agujero negro dependiendo de qué observemos podemos determinar si hay o no un agujero negro en una cierta región pero también podemos utilizar el espectro de ondas gravitacionales y aquí está también mostrado el periodo de las ondas y distintos eventos o fuentes que están produciendo ondas gravitacionales con distintas longitudes de onda entonces lo que estamos detectando ahora con LIGO solo tenemos detectores de este tipo interferómetros terrestres como LIGO entonces lo que podemos detectar son básicamente binarias de objetos compactos como agujeros negros de masa estelar que están muy cerquita uno de ellos o estrellas de neutrones con agujeros negros pero puede haber otros objetos que están produciendo señales con frecuencias distintas que todavía nos faltaría explorar y para eso necesitamos construir detectores distintos para verlos y bueno aquí termino con la plática me pasé un poquito pero espero que la hayan disfrutado y que tengan muchas preguntas Hola doctor no se preocupe si nos pasamos unos minutitos pero aquí esperemos que que por rindo un poquito del tiempo que estamos un poquito cortos de tiempo es momento de que las personas que lo están escuchando viendo a través de la transmisión también por YouTube que hagan preguntas dudas de hecho mira aquí tenemos dos preguntas una vez arrancamos con estas en los que vamos a ver si alguien más se anima dice la primera que si nos podría decir cuál es el futuro en la investigación de los agujeros negros yo creo que en cuanto a observaciones y experimentos serían estos dos en Event Horizon lo que podemos hacer es aumentar el número de telescopios para intentar mejorar la imagen de aquí si la ven se ve bastante borrosa y eso también tiene que ver con cuántos telescopios tenemos entre más telescopios le pongamos más nítida y más definida va a ser el imagen que podamos obtener de estas sombras de los agujeros negros supermasivos esa es una que podemos aumentar el número de telescopios en la Tierra y otra también sería aumentar el número de telescopios pero también fuera de la Tierra poner telescopios en la Luna en satélites lo que hacemos es aumentar la distancia entre los telescopios y poder ver cosas todavía más pequeñas y más detalles también podríamos mejorar este experimento tomando más telescopios más lejanos y a partir de estas imágenes lo que están haciendo es permitirnos verificar si la sombra que observamos aquí del agujero negros sagitario estrella tiene el tamaño que esperaríamos que tuviera a partir de la realidad general y podemos contrastar la imagen lo que observamos con la teoría y ver si la teoría realmente le queda a lo que estamos viendo de la sombra y si nos permite explicarlo bien hasta el momento parece que está bien pero es todo un lío realmente hay que construir estas imágenes y puede que haya pasos en intermedio de obtener esta imagen y los datos que pueden cambiar un poquito los resultados pero parece que todo está bien con la relatividad general y al menos se espera la forma que deberíamos de ver con esto y con lo de ondas gravitacionales también detectores que nos permitan ver estos objetos compactos que están en algún lado de la galaxia o en otras galaxias y ver cómo la emisión de estas ondas gravitacionales nos va a permitir también detectar qué tipo de agujeros negros se pueden formar y eso también nos permite no solo estudiar agujeros negros sino también qué tipo de estrellas forman agujeros negros o cómo se pueden formar estos agujeros negros que tienen estas masas que estamos observando perfecto doctor muchas gracias yo creo que también todos los avances tecnológicos que se van teniendo para mejorar la nitidez de las imágenes la calidad o también la cantidad de fotos que se puedan tener es súper importante ¿no? exacto un trabajo conjunto ¿no? sí de hecho no me tengo de hablar aquí de eso pero para eso se tuvieron que hacer como discos duros especiales para grabar tanta información que estábamos recibiendo en los telescopios entonces eran como discos duros de tamaño como de una computadora personal y son varios como unos 15 más o menos que tuvimos que utilizar en las noches de observación y después esos discos se mandan a Alemania y otros lados para hacer el análisis ¿no? entonces es como no es como que puedes hacer internet le mandas los datos a alguien sino que tienes que mandarle estas cajotas con discos duros especiales a alguien más para que se haga el análisis entonces sí involucra un montón de tecnología qué interesante que nos comente esto yo creo que es información tras bambalinas que nadie se sabe ¿no? muchísimas gracias bien doctor tenemos aquí otra pregunta más que nos dice ¿cuál es la importancia de estudiar los agujeros negros? yo le diría como importancia de estudiar los agujeros negros sería simplemente conocer un poco más de nuestro universo y ver si es una forma de entender si la teoría que tenemos las leyes de la física que conocemos están bien ¿no? si ya predijimos con nuestra teoría de la teoría general que deben existir los agujeros negros ahora lo que toca hacer es intentar observarlos y ver si esa teoría está bien entonces si las cosas cuadran y las cosas explican bien de lo que observamos con la teoría eso quiere decir que lo que estamos intentando utilizar para explicar las cosas que vemos es correcta y estas leyes de la física a final de cuentas poco a poco se van trasladando a cosas como computadoras cámaras más potentes y todo lo de la física lentamente se va como transportando a cosas que vemos en el día a día de hecho las cámaras digitales realmente nacieron por el trabajo de astrónomos que buscaron cómo tomar fotografías de cosas en el cielo de una forma más eficiente entonces buscan detectores que guardaran de forma digital las cosas en vez de las películas que tal vez ya ninguno de aquí conozca eran los rollos que se revelaban con químicos entonces poco a poco estudiar tanto objetos como crees negros estrellas estrellas y demás nos van como haciendo empujar la tecnología y las cosas que conocemos y obtener cada vez un poco más de avances en las cosas del día a día que tenemos perfecto doctor pues no sé si usted quisiera agregar algo más más palabras porque aquí ya el tiempo nos comió este no creo que no gracias igual nada más quisiera agradecer a todos por estar aquí y a ustedes por la invitación para esta plática muchísimas gracias doctor a nombre del consejo le extendemos un agradecimiento y pues una felicitación por su conferencia esperemos que en futuros eventos nos va a acompañar para que estas conferencias y el conocimiento se siga enriqueciendo claro pues también me queda agradecer aquí al equipo de CONCITEP que hace posible estas conferencias a mis compañeros muchas gracias y a las personas que se conectaron y que posteriormente nos van a ver en la conexión de YouTube y pues eso sería todo muchísimas gracias que tengan excelente tarde hasta luego hasta luego